Mario Martínez Ceja. Hola, saludos a la maestra Adela. Soy Mario Martínez Ceja. Trabajé en el restaurante Rafaelo de San Ángel. Me regaló un microfonito. Ahora estoy en la cafetería del Museo León Trotsky. Saludos. Mucho gusto, Mario. Qué gusto saludarlo. El niño cautivo ya sonríe. Juega y charla en donde lo cuidan. Desde el fin de semana. Es un pequeño de cuatro años, rescatado el martes pasado. Donde estaba en cautiverio y era maltratado. Se le dio de alta en el hospital. Y ahora está en una estancia de la Procuraduría Capitalina. Ahí hay trabajadores sociales, juegos, otros niños, comedor, atenciones. El pequeño juega y está más receptivo y platica sobre lo que le ha ocurrido. Alguien nos platicó aquí, ¿no? En días pasados. De ese muñeco virtual con el que platica el pequeño. Y que hicieron referencia a la mujer esta que envenenó a sus hijos. En donde los niños revelaron, platicando con ese muñeco virtual, la verdad de lo que ocurría en su hogar. Bueno, pues, en este método entró en confianza y tuvieron un relato de las torturas a que fue sometido. Los médicos del hospital dieron de alta al pequeño. Y el menor habló de sus tíos, de sus padres. Los primeros, sus tíos, los señaló como responsables de mantenerlo cautivo y golpearlo. Los segundos no han sido localizados. Va a empezar un proceso para rehabilitarlo social y psicológicamente. Está afectado en su percepción, en su sentido del espacio. No lo pueden dejar solo. Tiene que seguir sometido a tratamiento. La identidad está también por conocerse. La embajada de Estados Unidos tiene el acertijo en sus manos, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Pero fíjate la enorme magia de ser niño. Si a un adulto le sucede algo así, para que se pueda recuperar de las heridas, tarda mucho. En cambio, el niño en unos cuantos días se dio cuenta que su ambiente había cambiado. Desde luego requiere de un tratamiento largo, muy largo. Pero él ya percibe que su vida cambió y empieza a sonreír y empieza a jugar con los otros niños que están ahí en la guardería. Que son varios, ¿eh? No crean que son poquitos. Pero es un mecanismo natural. Natural. El niño va olvidando sus sufrimientos de sus primeros años. Esa es una adaptación muy buena que tienen los niños. Que les permite borrar una infancia difícil y ya llegan a la edad adulta y no se acuerdan de nada. ¿Cómo se llama usted? Hay una sola historia de un psicópata asesino serial que no fue mal, no me acuerdo ahorita el nombre, que no fue maltratado en su infancia. Todos los asesinos seriales, como común denominador, tienen el maltrato infantil que después ellos reflejan en maltrato a los animales. Todos. O sea, este niño tiene que tener un tratamiento, como tú dices, muy largo. Porque esto es lo que da origen a las psicopatías, a los psicópatas. Hemos estado hablando aquí en México de un niño torturado, secuestrado, encadenado incluso. Pues ya localizaron a la mamá. Al niño le llaman Anthony. Signos de tortura en una casa en la Gustavo Amadero. Vive en Estados Unidos esta mamá. El pasado 27 de junio fue rescatado, donde fue encontrado encadenado y con signos de tortura. De acuerdo a los primeros reportes, el menor se encontraba en casa de sus tíos. Su padre es de guerrero y su mamá estadounidense. Un reportero de Univision mostró a la mujer. Le enseñaron las fotografías de cómo fue encontrado su hijo y no pudo contener las lágrimas. Actualmente, la custodia de Anthony la tienen autoridades de la Ciudad de México. El pequeño se está recuperando de estragos físicos y psicológicos. No se ha averiguado qué razones tuvieron los padres para que el pequeño quedara en manos de sus tíos. Si ella es estadounidense y lo dejó en manos de Beto a saber quién, que son los familiares del segundo esposo que se ve que no están juntos. Oye, qué irresponsabilidad de madre. Que me disculpe, pero es una irresponsabilidad enorme dejarlo ahí. A ver con qué. ¿Quién sabe en qué circunstancias quedaría en esa situación? Lo curioso es que cayó en manos de gente que no lo protegió, sino que por el contrario. De malvada. Entonces, pues ella, no sé si ella debía tener antecedentes de estas personas, pero yo creo que nunca imaginó que esto estaba sucediendo.